Bueno, primero que todo, pues busqué en tres clínicas y la verdad, cuando tomé la decisión de hacerme los procedimientos, fue la única clínica que me dio confianza desde hace 12 años y hace 12 años vengo siguiendo la doctora Lina Triana porque me ha gustado mucho, pues como el procedimiento que ella hace, es muy sincera, es muy sincera si uno por ejemplo no necesita un procedimiento de ella, realmente se lo dice, no lo necesitas o te puede realizar esto, o sea hay una buena asesoría de parte de ella y del personal, yo muy contenta, yo la verdad es que como adoro y amo el trabajo de la doctora Lina, entonces pues me siento muy contenta con los resultados, pues mantiene muy pendiente todo el tiempo de nosotros, los pacientes y ella es muy interesada pues para que su procedimiento haya sido mejor y pues que uno se vaya contento y así es, no es muy contenta y pues si algún día quiero realizar un otro procedimiento aquí volveré.